¡Hey! ¡Vamos a jugar al escondite! Cierro los ojos y cuento hasta diez ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Baja, baja, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Baja, baja, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame Voy, mami, todos niños quieren jugar No, no, nunca vamos a parar ¡Están listos! ¡Allá voy! No pueden esconderse, voy a encontrarlos ¡Sí! Mami, mami, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Mami, mami, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame Wow, wow, todos niños quieren jugar Wow, wow, nunca vamos a parar ¿Están listos? ¡Allá voy! No pueden esconderse, voy a encontrarlos ¡Sí! Baja, baja, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Papi, 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 ¿estás aquí? Papi, 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 ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame Wow, wow, todos niños quieren jugar Wow, wow, nunca vamos a parar ¿Están listos? Allá voy, no pueden esconderse, voy a encontrarlos, ¡sí! Mami, mami, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Mami, mami, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame Wow, wow, todos niños quieren jugar Wow, wow, nunca vamos a parar Wow, wow, todos niños quieren jugar Wow, wow, nunca vamos a parar ¡Sí!